esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta saludos amigos de Jairo Comenta podcast Jairo Comenta Jairo Bay todo lo que usted quiera todo lo que usted quiera señores todo lo que usted quiera miren esta es la parte de Jairo Comenta Farándula Jairo Comenta Farándula donde uno toca los temas de la farándula y todo eso pero el tema principal es Gabriela de San Giles Gabriela Pérez de San Giles dígase Gabi de San Gars quien ofreció una entrevista a su jefe Santiago Matías donde se tocaron ciertas cosas que estaban en dudas o que no se habían hablado sobre su matrimonio sobre su divorcio específicamente Concha Bebe para comenzar ella dice que él era muy calmado y que ella quería alguien que fuera a su ritmo ella explicaba de que ella con una obra que tú aquí que tú que lo otro y coño pero entre años de amores entre años de amores tú no viste el ritmo de ese para digo hay que ver porque mucha gente cuando tienen amores son unos y cuando se casan son otras eso también tiene mucho que ver si tú te casas con una gente nunca me he casado pero según lo que mucha gente ha dicho mire yo me he casado con este tipo y como que cambia como que baja la vaina y por ahí que viene el merengueo hay una parte que también ella habla sobre Roberto Salcedo entre otras cosas que estuve viendo el bochinche de hoy del mañanero que se lo dedicaron a a esa entrevista ciertamente donde eh dice Isaura que a Gabi la cogieron como un conejillo de indias pero si tú ves ese video tú notas el resentimiento el rencor y el odio de Isaura hacia y el óleo de Isaura hacia Santiago Matías o sea el óleo de chocolate todo el mundo sabe a qué me refiero que ella denota ahí en sus palabras porque obviamente Santiago la ha cocoteado varias ocasiones que estos tres es esto que esto que lo otro y por ahí María se va obviamente ella no le va a tirar caramelo pero Santiago lo hace por joder en la parte de ella se ve se ve como que ella quiere denotarlo como que ella dice que y quién le ha dado el permiso a él dice que pasó una entrevista que esto y que lo otro dice que no no es que esos son rumores y él usted está entrevistando señores usted está entrevistando y son cosas que la gente quieren saber otra cosa otra cosa que llama mucho a la atención otra cosa que me llama mucho la atención fue que ella dijo que Gabriela de Sanger es un conejillo de India yo no creo que ella sea un conejillo de India yo no quiero que ella sea un conejillo de India porque sí porque ella dice que a los foques usó a Gabri ella no dice los foques pero dice que todos son como un conejillo de India que tú que los otros yo no creo que Gabri sea un conejillo de India ella sabía que a lo que iba ella sabía que lo que de qué y cómo iba a hacer la entrevista y el que vio la entrevista real sabe que ella se puso en modo manejo la tipa fue muy aérea ella no respondió las reales cosas lo único que ella dijo que Chávez en pocas palabras un palomo que en pocas palabras Chávez es un palomo por así decirlo porque como que ella y todo el mundo sabe que que Gabri parece un robot esa tipa loco es demasiado inquieta y ciertamente quizá por eso digo hay que ver porque una cosa es cuando estás en el noviazgo y otra es cuando tú estás en el en el vaina real que tú te casas que tú te casas con una gente que esa vaina yo eso del matrimonio es un lío pero miren siendo sincero y lo dije yo lo dije que Isaura dice que el el odio se le salió a Gaby el el odio a Isaura se le nota por los pobres contra Santiago Matías porque trata de descalificarlo que tú que lo otro y en algo que yo tampoco estoy de acuerdo que dijeron en esa bochinche de que que Gaby de San es Gaby de San por Robertico no creo no creo porque ahí ella ni se notaba en ese programa aunque era la figura principal ah que muchas oportunidades esto y lo otro bueno si pero donde ella ha explotado real ha sido en esto no es radio ella ha explotado ha sido en esto no es radio y ciertamente hay cosas que tienen que pasar pero todo el mundo sabe que de ese programa a allá todo el mundo sabe que hay varios temas eh en cosas y vuelvo y digo como tú hablas que quien le ha dado permiso de preguntar no hombre yo te apuesto que tú vas a preguntar lo mismo Isaura pero se nota se le nota el resentimiento se nota que no está siendo objetiva eh se nota que quieren eh tirarla a la hoguera y eso pasa doscientos de veces que las mujeres luego se divorcian que ellas hablan y les va y yo estoy de acuerdo que ella hablara porque mucha gente la pinta la pinta a ella como la mala de la película mucha gente la pinta como la mala de la película como que ella fue quien falló que esto y que lo otro y en ese baile se vio como que Chávez es un santo como que él no hace nada señores ustedes no estaban ahí ninguno ninguno ah que esto es que un doble una cosa es lo que te muestra una gente y otra es lo que está por detrás eso es lo primero y vuelvo y digo Chávez es no un santo Chávez es un santo él tiene que tener su sombra él tiene que tener su sombra pero venga acá para que sea sincero él alguna sombra tiene que tener como tiene su luce tienen que Barón es el mejor hizo que Ivón se trancara quería brillar y la brillara déjame ver aquí buscarle lo malo a la entrevista solo porque ustedes no lo hicieron denle gracias a papá a papá santiago que le dio de comer hoy y sabe una joven profesional y sabe cómo hablar dice aún aquí lo más real es que hay en el buchillo con el tema de Manolo y después que puso su huevo diciéndole descarada no encontró los argumentos realmente sí y a Manolo la trancó no se atrevió haré todo lo posible por estar la bebé Ivón se le salió el veneno pero tuvo que tragárselo se tuvo que remangar el abrigo el calor que le dio al ser corregida por su propia compañía porque ella iba a poner un huevo ahí yo loco esperando ese huevo ahí venga venga ponga su huevo y sabrá la bebé Manolo usted lo que es un de Robertico que programazo pero señores miren miren ay y no siempre estoy hablando contigo pero tal vez tiene razón nada más a ustedes se les ocurre pensar que ella que ella una va a decir si lo engañaron pero que dime tú y vuelve y digo que hay una parte que está viral que es que Gabi dice que ella se fue infiel a ella misma es una parte bien profunda que hay que cogerla con pinza jaja y Sarah me mata de la risa que es ridícula y por otro lado no respetó ni a Robertico ni a su esposa y cuando debieron privilegiarla que fue su momento más vulnerable la cancelaron la cancelaron no pensaron en ella sino en el negocio así que es cierto un ejemplo en el momento más vulnerable le dicen así en 225 tan tan le di una patada por el trasero en el momento más vulnerable de ella y dame bebé yo tengo una sola pregunta ella no se dio cuenta que era así durante sus años de amor lo que le dijo y vos es muy buena por eso digo un ejemplo uno siempre igual la esperanza de que el malandro va a cambiar me ha pasado ella es joven y humana se le permite los errores y Sarah calladita se es más bonita tu hermana piensa lo contrario de que tú te me ey espérate también yo no decía eso cuando Blinthe lo primero que pensé fue estoy loca que llegue el día que mañana para escuchar Isaura pero yo no voy de acuerdo con lo dije dígalo el descaro sin miedo que supuestamente supuestamente era guay 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 yo quería ver el comentario de algunos pero lo de Ivonne que huevo pusiste pero que barbaridad pero cuando Alessandra se comió moza la hay nadie decía nada ahora porque fue ella y está en otra plataforma se la come es lo que te digo cuando Alessandra ay la víctima Alessandra señores miren si Chávez no se va a ir a hablar es un problema de él problema del pero a ella que la ha pintado como mala y obviamente ella tiene que defender su honor ella tiene que defender su honor Alessandra había hubiera hecho un bochinche más picadito de todos los temas pero Ivonne no dijo nada y quiso acabarla oye los propios comentarios de ese programa se lo están comiendo a ella porque vuelvo y digo fue un huevo un huevo que pusieron fue un huevo que pusieron pero ojalá que de verdad que eso suele pasar pero dice aquí si es que no tienen que votar su exigencia en la mayoría de la sociedad de los lados de la historia y su importancia de la organización de los formeros nada vamos a ver qué sigue pasando pero sí para mí fue una entrevista muy aérea muy aérea porque ella dijo tanto que no dijo nada no sé si se me entiende ella dijo tanto que no dijo nada porque ella básicamente para lo que le preguntaron ella llevó su saco de respuesta no que tú no yo o sea ella llevó su eso fue una entrevista muy aérea para mí fue una entrevista para complacer a Santiago Matías no más es lo que yo pienso esto es Jairo comenta podcast bye bye